Tras más de siete años de lucha contra la anterior reforma educativa que los cesó como docentes, los 11 afectados por fin fueron reinstalados y estarán en sus centros educativos, además de que recibirán el pago de sus salarios caídos que en conjunto suman 22.5 millones de pesos. También se les respetará su antigüedad. En conferencia vinilada a las afueras de la Secretaría de Educación, después de acudir a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para hacer los procesos correspondientes, los maestros encabezados por la representante peninsular de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Aurora Muguel Chalé, y el dirigente estatal Víctor Madrid Pech, afirmaron que valió la pena acudir a cada mesa de negociación y mantenerse firmes en la lucha por sus derechos. Pues el día de hoy estamos ya concluyendo la reinstalación de nuestros compañeros cesados, ya hoy, pues ya ante conciliación y arbitraje, oficialmente ya regresan ellos a sus centros de trabajo, con sus salarios caídos, ya pagados. Ustedes saben cuántos años nos llevó esta lucha, esta reinstalación, y pues gracias a Dios hoy estamos ya concluyendo. Son 11 compañeros, hoy iniciamos con 5, mañana va a haber otro tanto, el viernes va a haber otro tanto.